Música En tan poco tiempo que te he conocido Ahora te tengo hoy sin un medazo No sé cómo ni cuándo empecé a querer Solo sé que 30 meses rápidamente confesó Cada vez que pasaron muy gratos momentos No sé cómo ni cuándo empecé a querer Aparta si quiero un momento de ilusión Sé que me duele todo a tu camisa a las nubes Hermosa Charrancaína Con tu belleza y hermosura Cautivaste mi corazón Así, así Buen día el león Toda vez que pasamos muy gratos momentos Toda momento era otra que lo enterra estoy Amor pasajero un momento de ilusión Sé que después de todo, tú te alegrarás de ver Chiquita, bonita, feliz, sé que me muero de grande En el amor, tú tienes la caricia que me dices Nunca la vida no olvidaré Así lo mismo que esta mía, nunca mi sangre no recordarás Amores, tengas ahí la vida, pero el día no te olvidaré Así, así, David, Chanel y Juan van a ignorar esos instrumentos Como también a las choclas caídas muy bandidosas Y con eso, zapatialita, como dice Eso, 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 eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!